Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo podcast del director. Yo soy Arnau Nogués y aquí se habla de bolsa. En el episodio de hoy es un episodio bastante distinto, bastante raro, si tienes en cuenta lo que suelo comentar por aquí, que normalmente nos centramos más en un panorama más de swing trade, de tratar de sacarle rentabilidad al mercado, pero tampoco dar pelotazo, sino que poco a poco ir rentabilizando el mercado. Comentamos los datos de inflación, lo que pueden hacer las bolsas. El otro día comentamos los sectores más interesantes para invertir y este tipo de cosas, pero hoy os traigo algo distinto. Dejadme también saber en redes sociales, tanto en mi Instagram, Arnau barra baja Nogués, como en mi Twitter, como en cualquier lado, si os gusta este tipo de episodios o mejor seguimos haciendo lo que hacíamos hasta ahora, que dicho sea de paso lo vamos a seguir haciendo. Y es que esta mañana, yo no sabía nada de la empresa que vamos a comentar hoy, pero esta mañana estaba en el gimnasio, como el 90% de las veces por la mañana siempre voy al gimnasio, y me llegó un mensaje de Sergi, que es un cliente de Boring Capital, comentándome que, bueno, preguntándome que qué opinaba de una acción. Yo pues abro el mensaje, ahí estaba descansando entre serie y serie, abro el mensaje y veo una empresa un tanto extraña, un nombre que personalmente a mí no me sonaba de nada. La rápidamente, cojo Weeble, la abro, el tíker es Neon, la empresa se llama Neonode Incorporated, cotiza en el Nasdaq, y veo lo primero, un gráfico muy sucio. Un gráfico que en el último año ha pasado de valer un dólar a valer diez, muy sucio, con subidas muy agresivas, con bajadas muy agresivas. Y claro, mi primera sensación ha sido, ostras, esto es un chicharro, es una de esas empresas que por lo que sea ha habido una noticia que ha subido, pero luego puede bajar, alguna aprobación de patente o algún tipo de aprobación de medicamento o algo así. Y eso, entonces, de primeras no me ha interesado mucho, se lo he dicho a Sergi en este caso, le he dicho, mira, a mí es una empresa que no encaja en mi operativa. Además, la empresa capitaliza a día de hoy 140 millones de dólares y hace una semana capitalizaba unos 50 millones de dólares. Es decir, ha subido un 100% en las últimas semanas, bueno, los últimos días prácticamente, y es una empresa muy pequeña. Entonces, eso, yo le he dicho, oye, Sergi, este tipo de empresas, hay muchos chicharros, a mí personalmente no me interesan. Pero me ha seguido insistiendo, a ver, insistiendo tampoco, es que simplemente me ha comentado, que es una empresa que tenía, tiene procesos judiciales abiertos contra Google, Samsung y Apple. Por un tema de una patente, que ahora comentamos un poquito más, pero en resumidas cuentas es una patente relacionada con la interfaz de usuario en los teléfonos móviles. Por ejemplo, cuando desbloqueas hacia arriba, ¿no? El iPhone o tu móvil, pues ahí el sistema, digamos, que reacciona de una forma y eso lo tenía patentado en el año 2004, si no recuerdo mal, esta empresa, Neon, que por cierto es una empresa, es una empresa sueca, cotiza en el Nasdaq, así que podéis comprar y vender las acciones de forma libre y se dedica a desarrollar este tipo de tecnologías, ¿no? Tecnologías de sensores ópticos, para cosas táctiles, etc. Es un poco típica empresa pequeña, pequeña, de ingeniería, que hacen cosas raras, pues más o menos eso. Entonces se me seguía comentando este proceso judicial y ahí, digamos que mis orejas, mi olfato de analista financiero y sobre todo de amante de este tipo de cosas de los mercados, se han puesto atentas. He dicho, ostras, vamos a investigar un poquito más. Me ha comentado Sergi también que el valor de la demanda subía hasta los 10.000 millones de dólares. Claro, si la empresa ahora mismo capitaliza 100 millones y me estás diciendo que esta demanda, estos procesos judiciales, de ganarse finalmente, lleva... Uy, perdonad por el corte, que es que acaba... me ha llamado Amazon y ha sonado de repente ring, ring, ring por toda la casa. Bueno, ahí en ese momento digo, ostras, si la empresa vale 100 millones y me estás diciendo que el valor total de la demanda, en caso de ganarse, asciende a 10.000 millones, ostras, el potencial de crecimiento es enorme. Y más siendo una empresa pequeñita, que al final, pues si pierdes, pues como es tan pequeña, obviamente, seguramente se pegue un leñazo a la cotización, porque ahora hablaremos un poquito de cómo yo la operaría o cómo se podría plantear una operativa bajo mi punto de vista. Pero bueno, eso lo hablamos ahora. En resumen, que a mí cuando me ha comentado esto Sergi, vamos, me he puesto como loco a investigar, a leer noticias, a leer tesis, a leer... me he descargado, tengo aquí descargado hasta lo impreso, los... bueno, una resolución de un juicio del 13 de enero que le daba la razón a Neon. Y es que vamos aquí a lo importante. Un poquito la historia de esta empresa es que en 2020, si no recuerdo mal, demanda a Apple, a Alphabet, que es la matriz de Google, y a Samsung por un incumplimiento de patente. Es decir, en estas cosas que hemos dicho, ¿no? En el momento de desbloquear tu teléfono hacia arriba, o incluso en el momento de escribir en el teclado deslizando el dedo, pues se ve que eso lo tenía, bueno, pues patentado esta compañía desde hace muchos años. Ya sabéis que estas cosas a veces suceden. Es decir, hay que decir que he leído, no sé si esto es realmente fiable, porque no lo he leído en una fuente 100% fiable, pero que uno de los abogados de Neon en algún momento dijo que en su momento en el cual los ingenieros de Neon desarrollaron las patentes hace pues casi 20 años prácticamente, pues prácticamente lo robaron. Bueno, eso no se sabrá nunca. En ocasiones puede ser que los incumplimientos de patentes sean simplemente cuestión probabilística. Al final hay muchas empresas en el mundo y la probabilidad de que tú desarrolles algo que aunque tú crees que es nuevo realmente no lo sea y otra persona lo tiene patentado, y además como luego eso cabe a interpretación, pues es algo muy común. El tema aquí es la historia resumida, ¿vale? En internet tenéis miles de datos, de archivos judiciales, de autos, lo que queráis, tesis, y además en castellano y muy buenas. Y en inglés ya ni te digo, que son los que he descubierto yo. Pero el resumen aquí es que en 2020 esta empresa demanda a Google, a Apple y a Samsung por este incumplimiento de patentes. Entonces se inicia un proceso judicial bastante largo que todavía sigue durando a día de hoy, pero que en los últimos días ha ocurrido algo muy interesante que ahora hablaremos. Entonces va pasando el tiempo, ya sabéis que este tipo de empresas tan grandes tienen un equipo de abogados increíble que al final lo que tratan de hacer es la típica del matón de barrio. Soy una empresa muy grande, con mucho dinero, con mucha liquidez, lo que voy a hacer es indundar en papeleo el juicio para que esa empresa que es muy pequeñita se quede sin recursos y tenga que retirarse o forzar un acuerdo. Así es como funcionan todas las empresas mínimamente grandes, ya no solo Google o Apple, porque al final esto lo delegan en bufetes de abogados, sino pues prácticamente todas las empresas. Siempre hay algún matón y siempre hay una persona más pequeña, ¿no? Y esto suele suceder, los indundan en papeleo y listo. Pero Neon aquí ha aguantado sorprendentemente bien y de hecho es cierto que hay muchos jueces en este proceso, pero uno de ellos sí que es muy reacio a que estas empresas grandes abusen tanto. Entonces también hay algo positivo por ahí, pero que me estoy yendo por las ramas. Entonces se inicia el proceso en 2020, en 2021 empieza a haber problemas. Estas empresas grandes tratan de fastidiar a Neon, más o menos lo consiguen tratando que intentan que se desestimen las demandas, en algunos juzgados lo consiguen, en otros no. Y llegamos a 2022, donde prácticamente la cosa pintaba mal de cara a Neon, pues al final no se había conseguido demostrar fehacientemente nada y en resumen que pintaba aquí al final pues agua de borrajas. De hecho, si vemos la cotización de Neon, a ver, la voy a poner aquí para comentarlo estrictamente, si vemos la cotización de Neon, en marzo de 2022 tenemos una gran subida y por gran subida me refiero a que pasó de valer 4 dólares por acción a valer 10 y luego una gran caída que dura más o menos hasta hace un par de semanas. Esto fue porque pintaba mal el proceso judicial. Pero ¿qué pasa? Que llega el 13 de enero y aquí esta era una fecha muy importante ya que era donde el juez tenía que dar el veredicto sobre si ganaban o no ganaban. Y llegó el 13 de enero y se publicó que Neon había ganado a Google, en este caso a Alphabet. Todavía queda pendiente, si mal no he entendido, la resolución de Apple y en Samsung creo que hay una pre-victoria que se llama. Así que, bueno, en resumen, que básicamente la primera parte, digamos, la han ganado y esto pues hace que se ponga muy interesante la cosa porque si han ganado esto es muy probable que también ganen a Apple y luego pues en el juicio general pues salgan victoriosos. Es cierto que lo que hemos comentado antes que Sergi, el cliente de Waring Capital que me ha introducido a todo esto, me ha dicho que el valor de la demanda ascendía a 10.000 millones de dólares. Esto no es cierto. Asciende a 50.000 millones de dólares. Es decir, una auténtica barbaridad. En el hipotético caso de que ganase Neon absolutamente todo lo que reclama, que ya os adelanto que no es posible porque algunas patentes, la demanda era por varias patentes y algunas ya están descartadas, pero en el hipotético caso que eso sucediese, la empresa podría valer, bueno, pues se podría multiplicar prácticamente por 50, que ya hemos hablado de que no, pero bueno, es para que entendáis la magnitud del tema. Claro, aquí nos encontramos lo suficiente. Lo siguiente, perdón. En la última semana Neon ha pasado de valer 5 dólares a valer 10. En 4 días se ha multiplicado por 110%, ha subido, perdón, un 110% en bolsa y esto pues a priori tiene una gran lógica, ya que ya ha tumbado a Alphabet, ha tumbado a Samsung y ahora seguramente tumbará a Apple y luego continuará con la escena de demandas. Bien, lo que te estás preguntando, hoy Arnau, vale, entiendo más o menos el contexto, entiendo un poquito de qué va esto, ¿a qué precio puede llegar Neon en el caso más probable o en un caso realista de victoria? Tenemos que entender que al final los juicios nunca son blancos o negros, siempre pues es una terminación de grises, que puede ser más favorable para una empresa o más desfavorable para otra, pero no creo que Neon gane absolutamente todo por lo que está demandando, de hecho es algo que lo desestimo totalmente. Pero claro, la demanda es tan grande, porque además está patente, bueno, ha sido muy empleada en teléfonos móviles, la demanda es tan grande que aunque realicen simplemente un pequeño porcentaje de todo el total por el que se está demandando, la empresa también al ser tan pequeña se dispara en bolsa, es una entrada increíble. Y bueno, pues si me preguntáis a mí un precio en el cual podríamos llegar a medio plazo, y con medio plazo me refiero quizás seis meses, seis meses vista, serían entre los 20 y los 30 dólares por acción. Esta empresa actualmente cotiza 10 dólares por acción, esto significaría que estaríamos hablando de multiplicar por dos o por tres el capital, ¿no? En esta ocasión. He de decir que si te preguntas de hoy Arnau y de paso, Neon, ¿qué negocio tiene? Bueno, pues es un negocio que crece un poquito, al final hemos hablado que es este tipo de ingeniería pequeña, ¿no? Pues este tipo de cosas, es una empresa que no genera beneficio, es muy pequeña, es un poco, me vas a permitir la expresión, un poquito mierda, pero bueno, no está mal tener un negocio subyacente. Sin embargo, si se toma posición en esta empresa, claramente es por el tema del proceso judicial contra Samsung, Apple y Alphabet. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo personalmente a día de hoy no tengo posición en Neon. Es cierto que, como cualquier ser humano, me ha entrado el gusanillo de, ostras, tío, le meto un poquito de dinero y si se va a hacer o no pasa nada, pero oye, y si sale bien, multiplico por tres o cuatro. Sí que es cierto que el ratio riesgo-rentabilidad-potencial es muy atractivo aquí porque estamos hablando de que si sale bien se multiplicaría por dos, por tres, depende de cómo de bien salga, ¿no? Pero incluso por cuatro podría ser o si hay una corrección ahora en el precio se podría encontrar un poquito más barata y ahí mejoras un poco y al final la pérdida máxima que tienes, pues ¿a cuánto podría volver a valer la empresa? Tres dólares, un 70%. Estás poniendo al lado perder un 70% para poder ganar un 200, un 300%. Es un poco asimétrico, pese incluso a la subida que lleva ya porque, claro, ni se diga de hace tres o cuatro semanas que entonces todavía es más asimétrica esa rentabilidad potencial. Yo personalmente, como os iba diciendo, no tengo posición en Neon, no descarto comprar, desde luego que no compraremos en Boring Capital con nuestra operativa porque al final mi operativa, que es mi forma de ganarme la vida, de pagar el alquiler, de pagar la comida, es el swing trade pero con calma, es decir, con razón. Por ejemplo, ayer mandamos una nueva idea de inversión en Boring Capital de una empresa relativamente grande, con una configuración alcista interesante, una buena rotura, un stop loss ceñido a un 5% por abajo. Bueno, pues este tipo de operativa que, por cierto, dicho sea de paso, vamos a cumplir 100 días seguidos sin perder ninguna operación, un tercio del año sin perder ninguna operación. Una racha increíble en pleno mercado bajista. Así que si estás escuchando esto y quieres rentabilizar tus ahorros, y perdona que meta, digamos, este spam ahora, pero si quieres rentabilizar tus ahorros con swing trade y viendo nuestras operaciones y también operando como operamos nosotros, hazte cliente de Boring Capital. BoringCapital.net, ahí tienes toda la información de precios y todo lo que puedas desear. Y cualquier cosita, escribes por Instagram o por correo electrónico a clientes arroba boringcapital.net y te contestamos lo que requieras. Y volviendo ahora a Neon, lo hemos hablado, lo he hablado con los chicos de Boring también. Carlos dice que él compraría 300, 400 euros, los apalanca 1,5 y oye, que sea lo que yo quiera. Bueno, pues sí, es un poco para jugar. Es cierto que la probabilidad de victoria final contra, en este juicio, después de este veredicto del pasado 13 de enero, es bastante alta. Yo diría quizás un 65%, 60%. Es decir, no es algo improbable, pero también la probabilidad de perder es bastante alta, o sea, teniendo en cuenta, ¿no? Y también esta acción, como ya lleva una subida acumulada muy grande, descontando, entre comillas, una victoria, cuidado, porque si algo sale mal, puede irse muy abajo. Entonces, si entráis en esta posición, hacedlo, por favor, con poco capital, a no ser que seáis multimillonarios y os dé absolutamente igual meterle a esta empresa, lo que sea. Si lo hacéis, hacedlo con poco dinero y teniendo en cuenta que es como jugar, salvando las diferencias, a la ruleta de que si pierdes vas a perderlo todo o prácticamente todo. Si ganas, seguramente te puedas comprar un buen reloj, pero si pierdes, ten en cuenta eso. Yo iré, la he guardado en la watchlist, así que seguramente por redes sociales iré actualizando la situación de la empresa, pero bueno, algo muy interesante, algo que no solemos comentar en el podcast y creo que el mercado de valores pues también nos da estas oportunidades. Por supuesto, si miráis el gráfico podéis ver que el volumen normal de esta empresa era unos 300.000 acciones al día negociadas y estos últimos días se están negociando 5,6 millones al día. Es una auténtica barbaridad y cuando el río suena, agua lleva. Así que ahí tenéis a Neon, a Neonode Incorporated, una acción interesante desde luego y bueno, entrarías en esta acción, no entrarías, esperarías, yo no lo sé todavía, de momento no tengo posición. Por supuesto, es algo que no recomiendo, o sea, no forma parte de ninguna operativa consensuada con la cabeza, pero es cierto que a veces pues se presentan oportunidades así y oye, ¿por qué no? Igual que en 2021 fueron los short squeeze a GameStop, a AMC, pues aquí podría ser en este caso Neon. No lo sabemos, lo sabremos seguramente en los siguientes meses y oye, nada más, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Si te ha gustado, recuerda que puedes valorarlo con 5 estrellitas en Spotify o en Apple Podcast o donde sea que estén escuchando este podcast. Muchas gracias y recibe un abrazo enorme de mi parte. ¡Chao! ¡Gracias!